Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El oficial de la Policía Municipal de León, José de Jesús Franco, fue asesinado a balazos el día de su descanso en Santa María del Granjeno, una de las colonias con mayor número de homicidios dolosos en la ciudad durante el 2020. El asesinato del oficial de 35 años ocurrió minutos después de las seis y media de este lunes, afuera de un domicilio ubicado entre las calles Mar Mediterráneo y Mar del Coral. La muerte de José de Jesús es la primera del año que va dirigida en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública en un municipio donde hasta el cierre de esta edición se contabilizaban 37 decesos violentos. Antes de que le arrebataran la vida al elemento, testigos aseguraron que recibió una llamada a teléfono, que le hizo salir de su domicilio. Ahí fue interceptado por un sicario del que se desconocen características y quien tras detonar su arma huyó corriendo hacia la calle Océano Ártico. Santa María del Granjeno se encuentra dentro de las tres colonias con mayor número de asesinatos dolosos el año pasado. Registros periodísticos locales contabilizan al menos 16 víctimas de homicidio donde básicamente todos los meses del año, a excepción de abril y septiembre, hubo muertes a balazos. La colonia con más víctimas de homicidios fue el barrio de San Miguel con por lo menos 30 fallecidos. Después está Las Margaritas, colonia vecina que contempla 22 asesinatos. Gerardo Manuel Hernández Chávez, director del Instituto de Información Policial Infopol en Celaya, renunció un día después de protagonizar un accidente en presunto estado de ebriedad. Sin embargo, no fue remitido a los separos de Barandille. Un video que circula en redes sociales fue captado en prolongación Miguel Hidalgo discutiendo con un ciudadano después de chocar sin mayores alcances, pero bajo un presunto estado de ebriedad. Al parecer, trató de fugarse. De ahí, discutió con efectivos de la Policía Municipal. Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad Ciudadana, reconoció que Hernández Chávez presentó su renuncia el jueves y el viernes ya no era funcionario, dado que ahora cumplen con el proceso de entregar recepción a un encargado del despacho. El estado de Guanajuato reportó la cifra más alta en contagios diarios de COVID-19. Este martes, son 1.185 nuevos pacientes que dieron positivo. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León confirmó 438 contagiados más, mientras que Celaya 128 y el municipio de Irapuato 74, lo que las convierte en las ciudades con más incremento de pacientes. Por lo que la entidad pasó hasta los 97.854 casos acumulados durante esta contingencia sanitaria. Este día también se reporta un alza en las defunciones. Al registrar 100 más, la entidad con esto suma 6.941 pérdidas. Los casos activos hasta ahora suman 5.810 y los sospechosos 2.559. La Ciencia de Salud. CC por Antarctica Films Argentina